Nace y renace Entre furia y barro Nace y renace Un precioso ser Una madre que va abordando Cariños y besos para el bebé Con un padre que va soñando Jugar fulbito, hacerlo un rey Tallarlo bien Moldearlo bien Con mirra, tabaco y miel Crece y florece Entre calle y fresco Crece y merece Liberar su ser Yo me apropio de los agravios Los hago mi escudo para crecer Si me gritan hay bala traba Sonrío un río de honra y sé Quererme bien Amarme bien Travesti, sudaca y qué En la escuela le miran raro Pareciera que va al revés Nunca fui parte del ganado Se paga caro distinta a ser En su casa ir contra mano Empezaba a quemar y arder Sin embargo no hay traumas malos En mi familia si tienes sed Quererte bien Quererte bien Amarte bien Travesti, sudaca y qué Solamente quiero llegar a vieja Y que no me morce la oscuridad La mejor venganza por tanto daño Es vivir caroza de dignidad Eso de ocultarse ya no es mi tema De la paranoia no quiero más Del resentimiento me fui rajando Ahora construyo con algo más Poderoso como es abrazar Cambios, más cambios De esa piel de antaño Nace y renace Un precioso ser Ay, yo estaba frente al espejo Tacones altos, bollera y rev Cuando en eso llegó mi viejo Quedó desnuda en alma y él No pudo ver No pudo ver Lo hermoso que es serse fiel Puerta abierta, bolsito en mano Niña sola, perdida y qué Arañando, intercambiando El desabrazo por lucha y fe El poder de cambiar destinos Si tan solo en la infancia trans No le dejes crecer con contras El devenir siempre nos da más Quererte bien Amarte bien Travestir su vaca y qué Solamente quiero llegar a vieja Y quiero memorizar la oscuridad La mejor venganza por tanto daño Es vivir canosa de dignidad Eso de ocultarse ya no es mi tema De la paranoia no quiero más Del resentimiento me fui rajando Ahora construyo con algo más Poderoso como es abrazar Nadie nos calla, nadie nos para No van a ver caer Toda la fuerza La furia traba Traba marica y qué Nadie nos calla, nadie nos para No van a ver caer Toda la fuerza La furia traba Traba marica y qué Nadie nos calla Nadie nos para No van a ver caer Toda la fuerza La furia traba Traba marica y qué Traba marica y qué Daba, marica, ¿y qué?